¡Hola amigos! Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por compartir otro programa de Tribuna Libre, aquí en Canal 11. En el canal donde se le da valor a lo nuestro. ¿Cómo comenzar este programa especial? ¿De qué forma hacerlo? Especial por dos motivos. Porque primero es el primer programa que hace aquí Tribuna Libre en vivo y en directo. Y en segundo lugar, porque si no recuerdo mal, es la primera vez que contamos con los cuatro precandidatos a la comuna de Bombal al mismo tiempo. Yo decía, ¿cómo comenzar? Y bueno, ¿qué es lo que se me ocurrió? Bueno, recurrí al diccionario de la lengua española con la premisa de buscar el significado cierto de algunas palabras. Vamos a empezar. Veamos entonces lo que dice, significado que tiene la palabra vecino. Dice que habita con otro un mismo pueblo. Entonces, si mañana nos vemos nuevamente, no hay motivo para estar enfrentados. Seguí buscando los significados de palabras y me encontré con política. Dice de política, arte de gobernar un estado, actividad de quienes aspiran a regir los asuntos públicos, actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos, su opinión con su voto o de cualquier otro modo. Seguí buscando, seguí buscando y encontré convivencia. ¿Qué dice convivencia? Vida en común. Quiere decir que luego de las elecciones seguiremos viviendo bajo un mismo cielo. Y para iniciar este espacio de preguntas y respuestas, que no es debate, lo quiero aclarar bien a los televidentes también, esto no es debate, es un programa más bien de preguntas que voy a hacer yo y los precandidatos por las distintas agrupaciones van a responder. En este espacio vamos a aclarar que hay distintos tipos de preguntas, de todas clases, con un amplio espectro, un amplio panorama, pero de todas maneras, el participante, si se siente incómodo con una pregunta, puede abstenerse de responder diciendo simplemente paso o no, no deseo contestar. Así que estamos ya en condiciones de, luego de una pausa que vamos a realizar ahora muy breve, de iniciar este programa de Tribuna Libre. Desde ya quiero agradecer a los cuatro participantes y a todas las agrupaciones que representan, a cada una de ellas con todos sus integrantes, del primero al último de los integrantes de las diferentes agrupaciones. Bueno, una vez dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña tanda comercial y luego sí, entramos de lleno al desarrollo del programa de hoy, de Tribuna Libre y por Canal 11. Lo prometido es deuda. Estamos nuevamente en el desarrollo del programa de Tribuna Libre esta noche en vivo y en directo. Bueno, habíamos prometido continuar con el desarrollo. Yo tengo mi poder, como hace habitualmente Santiago los días sábados, cuatro sobres. Aquí no va a haber ningún sorteo, es decir, ningún premio, mal dicho el sorteo, ningún premio. Pero sí, vamos a proceder a hacer un sorteo para ver la identificación de cada uno de los participantes esta noche. Como caballeros que somos, creo que los varones estarán de acuerdo, vamos a empezar por las damas, para que elijan. Bueno, al unísono, una de las dos, elija uno de los sobres. El amarillo. El amarillo le toca a usted, va a retirar el número para mostrarlo en cámara y después me devuelve el sobre amarillo. Quiere decir que Sara va a estar identificada con el número cuatro. María Inés. El rosa. Rosa. Sí. Gracias. Número uno. Número uno. Muy bien. María Inés tiene el número uno. Ahora, vamos a dejar al señor intendente actual, señor presidente comunal actual, me rectifico, para el último. Y vamos a decirle a Raúl que elija un verde. El verde, sirva así, señor Raúl, se va a alcanzar. A Raúl le corresponde el número tres. Me devuelve el sobre. Bien. El número tres. Y por consiguiente le vamos a dar a Gustavo, Gustavo el número 2, bueno, estos números lo único que van a hacer, van a identificar el número para las preguntas que yo voy a hacer, pero de la siguiente manera, yo aquí tengo 40 sobres, 40 sobres que contienen 40 preguntas, vamos a repartirlo así, para que ustedes vean que acá no hay ningún tipo de problemas en cuanto a la mezcla, acá nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, vamos a poner 10 sobres en cada lado, así, no en forma uniforme, sino vamos a repartir, si están mal puestos o si están bien puestos no interesa porque cuando se termine una pila seguimos con la otra, acá la cantidad de preguntas van a ser para todos, la misma cantidad de preguntas, así que de distintos temas no va a haber ningún tipo de problema, si no la hay hasta ahora, no creo que justamente en este programa se desate ninguna tormenta electoral, no, sepamos vivir en auténtica democracia como debe ser los que tenemos la suerte de elegir, este, a los que en un futuro nos van, van a tener la responsabilidad de gobernarnos a todos. Ayer justamente venía viajando y venía escuchando un comentario sobre política y hay mucha gente que dice, no, pero yo no intervengo, no me gusta la política, no, no, no quiero, este, no quiero tener conflicto con nadie, no, no me gusta participar. El resumen, la moraleja era que no te gusta participar, que no seas activista, está bien, el problema es que no te interese, porque si no te interesa, quién te va a gobernar, mal después podés decir, ah, mirá lo que están haciendo. Entonces, aunque sea, la vez pasada había dicho, yo había manifestado, de que se puede manifestar de mil maneras una persona en una sociedad, no solamente siendo dirigente, vos podés estar en una institución de bien público, podés estar en una cooperadora, en una escuela, en instituciones sin fines de lucro. Y otra de las maneras de participar con una política casera es portarse bien como vecino. No tirar agua cuando no corresponde, no arrojar la basura cuando no corresponde, ni depositarla cuando no corresponde, pagar los impuestos al día, si es posible, no hacer ruido, circular a la velocidad que corresponde. Eso también es el participativo, es el político, político. Es una política común para bien de todos, aunque no se vea. Entonces, todo el mundo participa. Entonces, vamos directamente, ya llevamos transcurrido unos 15 minutos del programa, es bueno que empecemos con las preguntas. Las preguntas han sido todas formuladas por mí. Yo quisiera saber si alguno de los que está presente acá, yo voy a empezar a hacer las preguntas, me diga si alguno de ustedes sabe de los temas que vamos a hablar, si conoce alguna de las preguntas que están insertas en esto. No, 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 muy bien. Bueno, entonces, teniendo la tranquilidad de que hemos obrado más o menos equilibradamente con todos, vamos a empezar. Las preguntas que se contienen acá son variadas, como dijimos antes. Hay preguntas relacionadas con el MERCOSUR, con la seguridad, con la salud, con la educación, con derechos humanos, con los jubilados, con el tránsito, con las drogas, las viviendas, las cloacas, el hogar de los abuelos, con la energía, con la economía, con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, con la justicia, con la política exterior, con el medio ambiente, con los transportes, con los servicios públicos, con los deportes, con la educación, con las adicciones. Bueno, como verán, son variados los temas que tenemos para atacar, para tocar. Dijimos al principio que felicitamos a todos. Es decir, cada uno de los presentes representa una línea a través de su agrupación. Yo voy a empezar a leer de acuerdo a lo que es la numeración que fue otorgada por la provincia en el sorteo. Por ejemplo, la lista 0301 corresponde al partido justicialista. En este caso, en Bombal, los titulares son Sara Calela, Carlos Guianpaulic, Raquel Bresca, César Gauna, por los titulares. Los suplentes, Juan Alberto, Orlando Oviedo, Alicia Scarpecio, Roberto de Vicente. Los controladores de cuentas, José Luis Tibaldi y Maricel Pellegrini. Los controladores de cuentas suplentes, Enrique Riccardi, María Isabel Prieto. Llevando como precandidato a senador departamental a Nelson Maravine. Y como candidato a gobernador a Rafael Bresca y vicegobernador Oscar Martínez. Dije bien. La agrupación 0302 también corresponde al partido justicialista, cuyos titulares son Raúl Orpianessi, Emma Roviso, Juan Alpigiani, Orlando Roa, Gisela Giusti, como suplentes José Cuesta, Silvia Roviso, Pablo Formento, Darío Borracetti y Vanessa Pigott. Contralores de cuentas titulares, José Luis Jean Pauli, Claudia Centeno, José Pereira. Contralores de cuentas suplentes, Carlos Benavente, Jorge Ramírez, Mariela Ojeda. Pre-candidato a senador provincial, José Antonio López. Pre-candidato a gobernador, Agustín Rossi. Y pre-candidato a vicegobernador, Jorge Hoffman. También dije bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora la agrupación 0401 corresponde al Frente Progresista Cívico y Social, que lleva como titulares a Gustavo Fallo, Carlos Borracetti, Alicia Pasquinelli, Damian Sabatini, Elizabeth Scarpecio. Suplentes, Rubén Bonifaci, Nicolás Tumino, Susana del Pozo, Norberto Mena, Mercedes Chariotti. Contralores de cuentas titulares, Gustavo Martín, María Rosa Arce y Patricio Gaspari. Contralores de cuentas suplentes, Rubén Meraz, Gloria Pesci y María Celia Mazaceci. Pre-candidato a senador departamental, Analia Martín. Y pre-candidato a gobernador, Antonio Bonfatti y a vicegobernador, Jorge En. También vamos bien hasta ahí. Y por último, la agrupación 0404, Adelante Santa Fe por la UCR. Como titulares, María Inés Amichetti, Ricardo Farina, Daniel Vini, Cristina Ávila, Jorge Polenta. Como suplentes, María Laura de Basto, Mariano Bellardinelli, Miguel Bonifaci, Soledad Pellizola y Víctor Maldonado. Contraladores de cuentas titulares, Marcela Tardini, Alfredo Piancatelli y Eduardo Pachini. Contralores de cuentas suplentes, Humberto Chiariotti, Perla Mascambrone y Claudio Santoro. Pre-candidato a senador departamental, Jorge Amichetti. Y pre-candidato a gobernador, Luis Cáceres y a vicegobernador, Ricardo Terrible. Hasta ahí vamos bien. Me tienen que poner un 10, porque no me equivoco en nada, ¿no es verdad? Bueno, podemos continuar con el programa, ¿verdad? Y ahora sí vamos a entrar ya concretamente en este tema de las preguntas y respuestas. Bien, digamos que el número uno es María Inés Amichetti. Yo felicito nuevamente a todos los integrantes de todas las listas. No me quiero olvidar de hacerlo por la siguiente razón. Que todos están expuestos, son personas públicas cuando son elegidos. Están expuestos siempre a la crítica de nosotros. Los que estamos del otro lado de la vereda, de la vereda de enfrente, siempre están expuestos a las críticas. Si no nos gusta, ¿por qué no somos participativos? ¿Por qué no vamos e integramos una lista? Y si no, busquemos la forma de colaborar de algún modo con el que es elegido. Esa es la mejor manera de acuerdo a mi modesta opinión. Bueno, vamos por María. Bueno, como número uno, de todos los colores, de estos montoncitos, vamos a tener cuenta que estamos jugando a las cartas. Bueno. Elegí un color, elegí un sobre de algún montón y yo saco de ahí una pregunta que es la que toque. Bueno, voy a seguir con el rosa. Vamos a seguir con el rosa. ¿Quiere decir que de acá sacamos rosa? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a sacar acá directamente qué dice esta pregunta. La primer pregunta de la noche. Bueno. El tema de seguridad. ¿Qué opinión te merece a vos sobre la situación nacional por los arrebatos y los secuestros exprés? ¿Qué opinión te merece? Bueno, la verdad que los arrebatos y los secuestros exprés están al orden del día, digamos. A veces tenemos miedo a viajar o ir a la ciudad por esos motivos. Tendría que haber más tecnología aplicable que, por ejemplo, un delincuente, si ya cometió un hecho, que esté preso, no que lo asuelvan o que ande por la calle como cualquier otro ciudadano que cumple con sus impuestos, con sus obligaciones. Bien. Sobre el mismo tema de seguridad y otro ítem. Sobre la ocupación de los edificios o terrenos. Cuando esta gente que no tiene dónde vivir ocupa un terreno o una propiedad. También quisiera que nos des tu opinión. Bueno, a veces también hay que atender un poco la necesidad de la gente y el momento que están viviendo, la desesperación de no tener un techo donde vivir. A veces con varios chicos o ancianos que no tengan dónde descansar, dónde vivir. Entonces, pero tampoco puede molestar a los demás habitantes. Entonces hay que hacer un equilibrio entre las dos cosas. Buscarles viviendas dignas y atender también a los demás integrantes de la sociedad. Bien. Y por último, este tipo de preguntas se las voy a hacer a todos, ¿no? No te va a creer que por ser la uno te toca responder todo. Dentro de la seguridad quisiera que me digas algo sobre la violencia de género. Están puestos de manifiesto últimamente. Bueno, también por lo mismo, si hay una amenaza o si un hombre amenaza a una mujer o al revés, la mujer amenaza al hombre, o que puede ser también. Como es tomar los requisitos necesarios para evitar, porque se están repitiendo casi todos los días la misma historia, digamos. Que no se puede acercar a la casa, que no puede ver a su familiar o lo que sea y van y cometen los delitos, matan como si nada fuera. Bien. Entonces ya los oyentes han escuchado la respuesta de la participante número uno, en este caso María Inés Amiquetti. Bueno, ya creo que se nos fue un poquito el nerviosismo a todos. Yo me incluyo, porque la verdad que estamos saliendo en vivo y uno tiene, como no es profesional de los micrófonos, como son algunos de los integrantes del staff de Canal 11, que los tienen muy buenos. Bueno, vamos ya agarrando la mecánica. Bien, la número uno era María. El número dos, Gustavo. ¿Qué color te gusta de acá? Bueno, vamos a seguir con el azul, el sobre que me tocó. Vamos a ver qué dice acá, qué número de preguntas te tocó, sobre qué versa esto. Puede ser repetido o no, porque los temas son... Bueno. La pregunta es la número tres. Y está versando sobre salud. Bueno. Quisiera que me des tu opinión sobre la asistencia y sobre los planes obligatorios a nivel nacional de vacunas, en el nivel prenatal infantil. Bueno, sobre los planes de vacunación, creo que están trabajando bien. Tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial se están ocupando mucho de la salud a nivel de los chicos. Si bien hay déficit en otras cosas de la salud, pero en ese sentido la vacunación se está trabajando bien. Bueno, la pregunta número dos sobre este mismo tema, ¿qué opinión te merece la fertilización asistida cubierta por obras sociales? Bueno, es una realidad, ¿no es cierto? Por ahí las obras sociales dicen que no lo pueden cubrir porque el costo es muy alto. Por otra parte, bueno, un empleado que tiene que recurrir a ese método y con lo único que cuenta es una obra social, yo creo que se tendrían que hacer cargo. Muy bien. Bueno, y por último, dentro de esta pregunta de salud que te ha tocado, si vos considerás que hay una efectiva reducción de la mortalidad infantil a nivel país. Bueno, yo creo que en nuestra zona, sí, sí, grande, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, sí. A nivel país, la verdad que no sé por el tema de que, bueno, que no sé si tenemos realmente la información exacta del norte, porque cuando podemos hablar con gente que llega del norte, nos comenta una cosa que no es lo que está transmitiendo el gobierno. O sea, a nivel gobierno nos dicen que sí, que la mortalidad infantil disminuyó. Yo creo que no es tan así, si bien se está trabajando, pero todavía es alta. Bien, entonces ahora, siguiendo la mecánica que hemos impuesto a este programa, le tocará el turno a Raúl. Raúl, ¿qué color elige usted? El 3. Bueno, muy bien, vamos a ver qué hay escondido acá en el verde. Esto me hace acordar cuando andaba de novio, abría las cartas de mi novia, que me estará viendo, por supuesto. Bueno, vamos a ver un poquito. Digamos que te toca un tema variado también, sobre educación. ¿Qué opinión te merece a nivel nacional la educación, el nivel de educación a nivel nacional, de acuerdo a tu concepto? Bueno, a nivel nacional yo pienso que el gobierno nacional está trabajando, bueno, no sé si a lo mejor con todo lo que hace falta, pero porque yo veo y escucho el tema de la escuela, con la computadora que está dando a todos los chicos que están llegando, cuando tienen una situación familiar por hijo, todas esas cosas. Así que yo pienso que, como dije antes, si bien falta, a lo mejor siempre falta algo, pienso que el gobierno nacional está trabajando bien en ese sentido. Bueno, otro punto sobre, otro aspecto sobre el mismo tema de educación. ¿Qué opinas de las huelgas, las asambleas y los paros que efectúan los docentes por reclamo de cualquier tipo, sean salariales, sean por pedido de infraestructura, sean por otra falta de otros elementos que hay para un desarrollo normal de la educación? Bueno, yo pienso que el tema de los paros, esas cosas, no están bien, incluso los piquetes, todas esas cosas, pero bueno, en este país, en una época empezó y veo que siguen, porque afecta a toda la gente que no tiene nada que ver con el tema. Casualmente recién, termino de hablar con una persona amiga en Rosario, que tenía que rendir la hija en la facultad de Psicología, y bueno, mañana, la última materia. No lo puedo rendir porque hay paros, hay unos problemas, así que, bueno, no lo veo bien. Bueno, no lo ves bien de acuerdo a tu óptica. Y ahora, ¿sería necesario modificar los planes de estudio? Porque ya ocurrió una vez, en la época de por ahí de Menem, creo que fue, cuando se cambió toda la currícula de la enseñanza. Ahora parecería que estamos volviendo sobre los pasos. Hay que cambiar los planes de estudio, hay que modificar, hay que evaluar el nivel educativo del país nuevamente. ¿Vos, en qué sentido decís? ¿De más horas de clase? O sea, yo no sé si son las horas de clase lo que hay que modificar, o si no, el método de aprendizaje para que los chicos realmente aprendan más, que salgan sabiendo más. Yo creo que sí, que en ese sentido está faltando más, no sé si son más horas o más, digamos que estudien más, porque veo que muchos chicos que salen de la escuela no están, no están. El caso de, bueno, la política que nosotros venimos haciendo, la línea que yo represento, el diputado Rossi, precandidato a gobernadores, él tiene, digamos, en la campaña de la hora extendida, digamos, que él propone que los chicos los jueves o, no sé, toman días de la semana, para que estén más horas en la escuela, o sea, él dice que en vez de estar en la calle, que estén trabajando, estudiando, trabajando, en todas esas cosas. Taller, todas esas cosas que hay. Muy bien, ya ha dado su opinión. Y ahora me queda, por último, empezamos con una mujer, terminamos con otra dama, una dama y otra dama. Bueno, la número cuatro, elegí en la amarilla, o cualquiera puede elegir, ¿eh? Es que seguimos con la misma amarilla. Si querés cambiar de color, acá no. Hay total y absoluto. Este es un programa, sobre todo, democrático. Bueno, o trata de serlo. Por supuesto. Para ser democrático hay que demostrarlo, y serlo principalmente. Te voy a preguntar. Vamos a ver. Te tocó la pregunta número cinco. Sobre derechos humanos. A tu juicio, ¿qué opinión te merece la actuación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo? A mi juicio no las quiero. Si quiero, si tengo que ser sincera, no las quiero. Bien, ahí nomás lo dejamos. Dentro de la misma pregunta de derecho humano, lo juicio a los militares, o represores, como quieran llamarles, que han cometido delitos de lesa humanidad. A tu juicio, se merecen las condenas que le han impuesto, está bien que lo hayan enjuiciado, se debe volver a las leyes de punto final. No, me parece correcto lo que han hecho, pero hubiese sido la mano más dura, me parece. A mi juicio. Aún. Sí. Más dura aún. Penas más duras. Más severas. Más severas. Más severas. Con mayor abanico de implicados en esto, o digamos que lo dejamos ahí, porque por ahí hay muchos que, digamos, como que zafaron por el tema de la... Hay que recibir la orden y acatarla. Yo digo que fueron juzgados a largo plazo y no como correspondían. Ajá, bueno. Y ahora, como tercer ítem que le hacemos a cada uno, ¿qué opinión te merece la decisión gubernamental de financiar planes sociales para las abuelas y madres de Plaza de Mayo? ¿Financiar planes sociales? Sí. ¿Qué opinión me merece a mí? Sí. Porque las abuelas de Plaza de Mayo y las madres tienen asignado más o menos un presupuesto de 5 millones de pesos anuales para la construcción de vivienda, según lo que yo tengo entendido. Bueno, eso es lo que he leído y si no estoy mal informado, son las cifras que se manejan, que tienen unos recursos de esa cantidad a través del Ministerio de Bienestar Social. Yo no sé hasta qué punto se le puede asignar esa cantidad de dinero a esas señoras cuando hay tantas necesidades en el país. Bueno, es una respuesta válida, por supuesto, muy válida. Bien, vamos entonces a pasar, no tenemos que hacer ningún tipo de pausa, vamos bien en la distribución del horario. Bueno, volvemos entonces a la candidata que ha tocado, la precandidata, que le ha tocado un suerte sacar el número 1. Volvemos al 1. ¿Qué color te gusta? Seguimos con el rosa. Seguimos con el rosa, bueno, seguimos con el rosa. Vamos a ver acá qué pasa. ¿De qué se trata esta pregunta? ¿Sobre vivienda? Puede ser, pero esta es una pregunta que esta es la primer pregunta comunitaria. Así que de los cuatro ítems que tengo acá, uno cada uno va a responder. Empezamos por la 1, dentro de viviendas. Tu opinión de los créditos hipotecarios a nivel nacional, ¿qué opinión te merece? ¿Son accesibles? ¿Son inaccesibles? ¿Deberían ser más blandos? Bueno, los créditos a nivel nacional hipotecarios no son accesibles para todo tipo de empleado, para cualquiera. La verdad que tenían que ser más accesibles para que todo empleado pueda llegar a tener su casa por medio del crédito hipotecario. ¿Y después lo otro que me preguntaste? No, si son accesibles o necesitarían más tiempo, más blandos, para que llegue a mayor cantidad de gente. Bueno, más tiempo y menos importe que pagar. No digamos blando porque por ahí la gente blanda es que... Bueno, es decir, un crédito blando es decir que está al alcance de todos. Tendría que estar al alcance de todos, sí, sí. Con más tiempo de plazo. Y con más tiempo de plazo, sí. Claro. Bueno, sobre esto mismo vamos a preguntarle al número 2, que vendría a ser a Gustavo. Gustavo dice, la opinión que vos tenés sobre la marcha de los planes diversos que hay implementado en la provincia, como lote propio, arcoíris, no sé, yo no me acuerdo bien cuáles son los otros planes, pero hay diversos. Si vos tenés un lote propio, una cosa, si vos tenés plan de ahorro, bien no sé, pero a ver, decime cómo va la marcha de eso. No, yo creo que en viviendas se está trabajando realmente muy bien. De hecho, bueno, escuchamos las noticias de un pueblo vecino que le han llegado 96 viviendas de la provincia. Está trabajando muy bien. Lo que por ahí todavía falta ajustar algunas cosas es, por ejemplo, en una localidad como la nuestra, donde no hay terreno y no se contempla todavía la compra de terrenos. Pero se está trabajando muy bien, las casas sobre lote propio, bueno, un poco más que como candidato me toca contestar un poco porque conozco el tema. Una casualidad. Es una cosa muy accesible y muy rápida. Lo que no todo el mundo tiene la oportunidad de comprar un terreno, pero el que tiene un terreno tiene muchas posibilidades de conseguir una casa de lote propio. Y de vivienda y urbanismo también se están haciendo muy lindas casas, llegan rápido, tienen una continuidad de que llega la plata a tiempo. Así que creo que en viviendas se está trabajando muy bien. De hecho, se han hecho muchas viviendas en la provincia. Bien, al número 3, sobre la misma pregunta, este tema de viviendas. Le vamos a preguntar qué consideración te merece el método de las viviendas cooperativas. Bueno, con el tema del hipotecario, hay como decía María, Gustavo, yo pienso que... Bueno, el problema que tenemos en la Argentina es que los intereses son altos, pero bueno, si bajan un poco los intereses y dan un poco más de plazo, o sea, cualquiera puede... y pide muchos requisitos también por el tema de... Bien, pero yo precisamente te estaba preguntando una alternativa sobre esa cosa. Sobre la construcción de viviendas, los planes cooperativos de viviendas cooperativas, como han implementado en muchos lados, que forman una pequeña cooperativa de trabajo entre varios, y se van construyendo la casa despacito, donde yo creo que las intendencias o las comunas van produciendo los materiales, una parte, y se los va financiando de a poco y ellos mismos contribuyen con el trabajo. Sería una manera de... Eso está bien, también vos decías el hipotecario... Sí, pero eso fue una pregunta, un ítem de la pregunta. Yo te pregunto específicamente sobre el método de viviendas cooperativas. Está muy bien ese tema, porque... O sea, incluso con el lote... ¿A vos te parece que se podría implementar acá en Monbar? Yo creo que sí, incluso teniendo el lote... Cuando vos tenés lote, por ejemplo, el problema está como decía Gustavo, el tema del lote. Cuando vos tenés lote, siempre te va a dar más ganas de empezar a poner un ladrillo, o te ayuda un familiar, un hermano, tus padres, a lo mejor, y empezar a levantar. Y cuando lo vas levantando, cada vez tenés más ganas de llegar al techo y terminar, te das cuenta. Yo pienso que ese método, me parece, bien. Bueno, entonces ahora nos queda la pregunta de la señora Sara. Hay otro plan también para construir la vivienda propia, que es el plan de ahorro previo. ¿Usted tiene conocimiento de esa materia? En lugares que se hayan construido viviendas con planes de ahorro previo. ¿Acá no? No, no, digo en Monbar no, pero si conoces de algún otro lugar, por ejemplo, hay lugares donde se va siempre a través de la comuna, van haciendo como un plan previo de ahorro. Como si fuera un plan de los autos. Un plan de ahorro, nada más ni nada menos aplicable a las viviendas. Entonces, a través de esos planes, después se va haciendo un sistema justamente como usted dijo, como el de los autos, así, y se va adjudicando. Primero, lo que primero le hacen comprar es el lote. Entonces, tienen el lote, lo van pagando una vez que tienen el lote, ahí se va edificando en forma, este, así. Y después se hace el sorteo. Y después se hace el sorteo y hacen la licitación. Muy bien. Bueno, terminamos con este tema de las viviendas. Va transcurriendo el programa, se nos va pasando un poquito el nerviosismo, o me parece que vamos a hacer una pequeña pausa, así nos refrescamos un poquito, charlamos un poquito entre todos. Y bueno, vamos dándole curso al programa de hoy que está transcurriendo aquí en Tribuna Libre, por primera vez en este programa, en vivo y en directo. Una pequeña pausa y volvemos enseguida. Y bien amigos, retornamos nuevamente la comunicación con nuestros fieles televidentes. Bueno, volvemos a empezar por María, la número uno. Así que bueno, elegí, seguimos con el rosa. Seguimos con el rosa, pero fenómeno, esto va más que fácil. Vamos a ver qué sorpresa hay acá adentro. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Una pregunta para todos. Esta también es comunitaria. Y esta pregunta, la número 13, versa, sobre economía. Ana, yo te pregunto a vos, si crees en los índices que da el INDEC sobre inflación, pobreza y desocupación. No, yo no creo en los índices del INDEC, para nada. Bien. Respuesta de María Inés Miquetti. El número dos. ¿Qué opinión te merece la participación obrera con el 10% en la ganancia de las empresas? Sí, un tema medio delicado, ¿no? Bueno, yo creo que bien, que los obreros, si se comparte la ganancia, van a tener más ganas de trabajar, van a producir más. Yo creo que lo que, bueno, va a ser un poco complicado la manera de hacerlo, que sea realmente que se haga bien. Pero creo que sí, que el obrero, bueno, va a tener más ganas y creo que se merece. Un reconocimiento por parte del patrón, si el obrero produce más. Muy bien. Bajo esa alternativa de mayor participación, mayor producción, entonces sí, mayor retribución. Para el número tres. Muy bien. Diceme, los índices privados, en cuanto a inflación, pobreza y todo eso, ¿son creíbles para vos o no? ¿Quién tiene razón acá? No, creo que no. No, porque uno ve cuando va a comprar al supermercado así que no, no. No, pero escúchame, no te confundas, los índices privados, no lo que da el INDEC, los que dan las consultoras, por ejemplo. No te entiendo. Mirá, acá hay dos tipos de índices, es decir, lo que da Moreno, el índice oficial del INDEC, que da la inflación es 0,7 mensual, lo que sea. O los que dicen los privados, los que dicen las consultoras, que hacen otras mediciones aparte. Por ejemplo, que Moreno dice el 10 y los privados dicen que el año que pasó fue el 25 más o menos. Como, por ejemplo, las entidades también, los organismos provinciales, que también tienen su metodología para medir la inflación. ¿Cuáles son creíbles? ¿Los de Moreno o los de los otros? De los otros. ¿De acuerdo a tu opinión? Los de los otros. Porque el resultado, ¿dónde se ve? Porque ahí no lo vas a comprar, como te dije antes. Así que no estás de acuerdo con Moreno. No, ahí no, pero bueno, eso se dice que porque los bonos que pagan los intereses, todas esas cosas, están con el INDEC. Entonces, tienen bajo esa información que dan, porque los créditos que tiene la Argentina en bonos, los pagan de acuerdo al INDEC. Entonces, no hacen ver, digamos, para pagarme los intereses, bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero bueno, no, directamente lo que dicen los privados es que es parecido, o sea que la inflación está. Bueno, alguno se está equivocando, porque la diferencia es mucha. Claro. Digamos, al terminar el año los resultados son muy dispersos, muy disímiles. Hay alguien que está... Y vos fijate que el aumento que le dan los salarios, están todos pidiendo arriba del 20, 25, 24, 30, 35, así que, si no, ¿por qué no piden eso? ¿Te das cuenta? Bueno, a la número 4, señora Sara, le toca a usted responder qué le parece el precio que tiene el dólar actualmente. Está bien, hay que modificarlo para arriba, hay que tenerlo ahí porque le conviene al país, a la gente. Y lo ideal sería que no se modifique para arriba, que se mantenga, lo ideal sería. Sí, para la mayoría de la gente asalariada, todas esas cosas, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y qué respuesta le daría usted a los industriales, por ejemplo, con las exportaciones y eso? Los industriales también tienen que pensar que hay un país detrás que necesita una estabilización. Si vos, por ejemplo, aumentás el dólar, se sube todo por las nubes otra vez. Generalmente ocurre eso. Se descontrola todo. Se descontrola y pierde la gente de menores recursos. Por supuesto. Así dicen la mayoría de las estadísticas y de la realidad del país, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa con eso. Sigamos con las preguntas. Bueno. Volvemos a María. Sí, y volvemos. ¿Con qué número? ¿Con qué color? Con el rosa seguimos. Seguimos con el rosa. Bien, vamos a ver qué dice acá el rosa. Vamos a ver la cábula de cada uno. ¿Cómo va esto? ¿Sobre qué vamos a contestar ahora? ¿Tenéis idea? No, la verdad que... No tenéis idea. Bueno. Yo te voy a preguntar. ¿Vos le harías juicio al gobierno por cobro de haberes si fuera jubilada? Bueno, habría que estudiar la situación y cada caso, pero me parece que no porque nunca lo ganaría. ¿Nunca le ganaría un juicio al Estado? No, me parece que no en estos momentos. Este... Pero de todas maneras hay que estudiar, pero me parece difícil ganarle al Estado. ¿Qué opinión te merecen los viajes que realizan los jubilados a través de las distintas organizaciones como Desparcimiento, que van a viajar? Por ahí está todo lindo, ¿no es cierto? Sí. Eso está bien, de parte del gobierno. Sí, porque, bueno, a veces es lindo que le den más, que estén mejor los hospitales, los sanatorios, o que haya más médicos que atiendan a los jubilados, que le den la vivienda, o que le aumenten el sueldo para que puedan vivir dignamente. Pero, bueno, hay jubilados que a veces no disponen del dinero para ir de vacación o conocer un poco a nuestro país, y bueno, entonces aprovechan esos viajes. Así que mal no está, pero también había que mejorarle la calidad de vida y todo lo... la salud, todo lo que resta. Bien. ¿Se mejoraría mucho si, por ejemplo, la presidenta no hubiera vetado el 82% móvil a los jubilados, el cobro, o no? Y sí, para mí no tendría que haberlo vetado. No tendría que haberlo vetado. Esa es la opinión que te merece. ¿Los recursos estarían? Pienso que sí, que están los recursos. ¿Habría de dónde sacar? Sí, habría de dónde sacar. Habría de dónde sacar. Porque siempre a los jubilados siempre se va... Se los maneja más fácil. Se los maneja más fácil que otra. Bueno, gracias a Dios, por ahí a veces tienen algún hijo que lo respalda. Sí, la verdad que sí. A veces la cosa es al revés. El jubilado tiene que apuntalar a los hijos. Sí. Pero, bueno, en este enjuague de mano, a veces... Lo bueno sería que si han aportado toda una vida, cobran lo que le corresponde. Sí, para vivir dignamente, como merece un anciano. Cuando uno ya está llegando al final, es un poco drástico, pero llegar a la edad que no tendría que pensar, que descansar, que vivir bien, y que trabajó toda su vida y que esté padeciendo a veces las cosas que están pasando. Bien. Nos vamos al número dos. ¿Con qué seguimos? ¿Con el azul o quieres cambiar de color? No, con el azul. Seguimos con la cábala. Vamos a ver acá qué hay de sorpresa. Digamos, ¿sobre qué va a responder Gustavo en esta corte? Sobre educación otra vez. ¿Te parece bien la remuneración que tienen los docentes? ¿A nivel provincial? A nivel provincial. Sí, me parece bastante adecuada. Si bien nunca alcanza, por lo que estábamos hablando recién, de la inflación y todo esto, pero creo que el salario a los maestros se le mejoró mucho. ¿Vos estás de acuerdo con el ingreso irrestricto a la universidad? ¿A la universidad pública? ¿A la universidad pública? ¿Sin nivel de examen, sin nada? Sí, no, la verdad que no. Yo creo que el derecho a la educación tendría que ser mucho más simple, ¿no? Pero, bueno, es bastante complicado ese tema, pero no, no, yo creo que tendrían que ingresar más cantidad de chicos. ¿Ingresar más cantidad de chicos? Sí, me parece que sí. ¿No habría que poner ningún tipo de trabas, exámenes previos, nada de eso? No, no, sí, por supuesto, con exámenes previos y eso, pero que sea también accesible para que todos los chicos que quieran realmente lo puedan hacer. Bueno, y la tercera pregunta con otro ítem, dentro de la pregunta misma. ¿Cómo haríamos para llegar a los 180 días o más de clase? Digo más porque en Japón se dictan 200 días de clase, por hacer una mención. Bueno, la única manera de llegar es con que no haya paros, porque realmente está contemplado que lo tendrían que hacer. El tema sería que, bueno, que se puedan dictar todos esos días de clase. Si no hubiese paro, se llegaría bien. No habría razón para estar dictando... Por ejemplo, se hace una asamblea de trabajo, se para, se da un día de capacitación, no se dictan clases. Viene el día de la chupina, también hay que, eso hay que mencionarlo. ¿Cómo vamos a admitir que se ponga en práctica el día de la chupina? ¿Qué es lo que falla ahí? La escuela no falla, el gobierno no falla. Fallamos los padres. Eso también hay cosas que corregirlo, porque por ahí, por un día de clase, que hace un maestro, en un reclamo justo, ponemos el grito en el cielo, y el chico nuestro que se hace la chupina, va a una plaza a cantar, a bailar, a jugar, resulta que ese día no decimos nada. Está bien porque el nene no quiso ir a clase. Vamos con el número 3. Seguimos, seguimos todos. Vamos, vamos, vamos a seguir esta mecánica. A ver qué está tal esto. Puede tocar suerte, un montón de cosas. Puede haber un billete premiado también. Lo agarramos. Le anticipo, como anticipo, le digo, no pierdan la esperanza. No se pongan tristes que esto no... Bueno, acá un tema lindo, sobre política. Bueno, te voy a pedir que hagas la siguiente reflexión, sintética, sobre Juan Domingo Perón, ese personaje tan conocido de nuestra historia. Un político muy estadista, yo creo, Perón. Aparte que si vemos lo de Perón, todo lo que hizo antes de ese gobierno, fue una persona que rindió muchas condiciones, digamos, estuvo en Italia, en Chile, fue... O sea, trabajó mucho en política, digamos, antes de ser gobierno. Bien. Decime qué reflexión te... De tu parte tiene una figura como la de don Carlos Silvestre Becni. Es gobernador de la provincia de Santa Fe. Si lo tenés... Sí, pienso que fue un excelente gobernador y también tengo entendido que fue un excelente médico. Bien, el hombre de la pipa. De la pipa, sí. Por lo menos ha dejado buenas referencias. Y Perón le dio la posibilidad de ser gobernador en la época de Perón, cuando vino Perón. Decime ahora qué opinión te merece Pino Solana. Pino Solana es una persona que... Bueno, un hombre de teatro, que empezó con la política, o sea, habla muy bien todo, pero había que verlo, digamos, como actor en política, o sea, ser un, digamos, un administrador de algo. O sea, para ver, para decir, bueno, como actor y como habla, sí, muy bien. Está en política, bueno, esperemos si llega y podemos decir después que... Si trabaja bien, digamos, si administra bien o no. Vamos a la número cuatro. Sara, no te dejo propósito para la última. Ha sido la suerte del sorteo, lo que te tocó en suerte. Yo lo lamento, pero tendrían que haber sido las damas primero. No hay problema. Vamos a esto. Pero esta va a ser compartida con los demás. Sobre la política económica interior, sobre la política interior de nuestro país, ¿a vos te parece bien el control de precios? ¿Qué control de precios? La que... ¿Quién es el que controla los precios? Y, bueno, el secretario de Comercio Interior. Un personaje llamado Ricardo Moreno. ¿Lo conoce vos? Está bien, pero el control de... Bueno, lo que pasa es que Moreno tiene, por ejemplo, implementado algunas medidas con que los precios no se pueden poner libremente. Lo fija la Secretaría de Comercio. Y después, cada uno le puede poner, pero el precio de gobierno es uno. Hay muchas cosas que están controladas por el gobierno. Yo lo único que puedo decir es que todos los días voy a hacer las compras y cada... Todos los días tengo diferencias en los precios. Y cada vez aumentan más las cosas. Es decir, que eso te está indicando a la clara que la política de control de precios no... No existe. ...no da resultados. No da resultados. Bueno, para el número dos. ¿Qué opinión te merece el cierre de algunas importaciones? No, bueno, realmente en este momento es una locura. Porque en este momento, por ejemplo, como que estuvo cerrada la importación de trigo y que los colonos tienen que decidir si van a sembrar o no, es una locura. Y las cosas importadas, por ejemplo, hubo gente de acá de la localidad que ha invertido mucha plata en una máquina y realmente va a trabajar al sur o a algún lugar y no sabe si va a conseguir un repuesto porque no está entrando lo importado. Si bien defiende la mano de obra nacional, pero habría que contemplar ciertas cosas. Por ejemplo, al que ya invirtió porque en un momento se vendía cualquier cosa importada que le garanticen que va a tener los repuestos que va a poder seguir trabajando. Bueno, digamos que tenemos que volver a la 1, a 3, perdón, me equivoqué, 3. ¿Estás dispuesto a contestarte a preguntas? Vamos bien. Vamos bien. Están todos... Vamos bien, yo estoy aprendiendo. Bueno, bueno. No te va a creer que yo también estoy aprendiendo. Bueno, ahora vamos acá. Una pregunta. Me dijeron que había que preguntar sobre el pueblo. Esto es cuestión de cosas que tocan en el sorteo. Lamentablemente, también hay que saber, aparte de lo que ya han expuesto en un montón de programas ustedes, porque ya los pusieron con Santiago, individualmente cada uno, y en otras oportunidades, lo que piensan hacer por el pueblo y cuáles son sus planes. Por eso yo me he querido saber... ...un poco del corsé de las cosas del pueblo. No es que no interesen. Acá se defiende primero lo nuestro, con el eslogan del canal. Sino saber también el pensamiento global que tiene un gobernante. Sí, porque a veces no solamente es enquistarse en lo del pueblo. Tenemos que saber qué pasa en el departamento, tenemos que saber lo que pasa en la provincia, en la nación y en el contexto internacional. Digamos que todos debemos tener una noción, no ser especialistas, pero tener, creo que una noción, ¿no es cierto? De un montón de cosas. No se puede ser 10 en todos los puntos. En todos los puntos no se puede. Nadie es 10, creo. Salvo Dios, que todo lo puede. Bueno, vamos a esto. A servicios públicos. La número uno. ¿Qué le toca? Contéstame. Quiero preguntarte. Sobre el servicio de agua potable. ¿Lo considerás eficiente? ¿Lo considerás bueno, regular, malo, mejorable? Bueno, yo diría que mejorable. Que se puede mejorar. Porque si bien acá tenemos agua, agua que en otros pueblos no es tan potable como la de Bombal, digamos, eso de ir a buscar los bidones, bueno, molesta un poco a toda la gente, pero se va por la salud, por todo eso. Así que se podría mejorar un poquitito. ¿De qué manera, si es que te puedo preguntar cómo se hace para sustituir ese de ir a buscar? Y lo que pasa es que hay un costo muy alto. Sí, a mandar, digamos, agua con homo sea inversa. Todo el sistema de red es altamente costoso, no se puede, prácticamente impraticable. Acá hay un pueblo, creo, si no me equivoco, no muy lejano, que es el Hortondo, que tiene ese sistema, pero tiene una tarifa tremendamente alta. No se puede. Claro que después... No podés lavar la vereda con agua tratada con homo o el auto, o regar las plantas. Claro, que toda la gente también tenemos que tomar conciencia de lo valioso que es el agua y no... Pero, por supuesto. Y no estar como si lavar el coche dos, tres veces o... Bien, se puede mejorar. Se puede mejorar, sí. El número dos. Gustavo, bueno, estos días te va a venir bien. Mirá que tenés suerte, va a sacar la lotería en estos días. Te pregunto sobre la actuación policial, sobre la policía en sí, el funcionamiento de la policía local. ¿De la policía local? Sí, local. Esto es de servicios públicos de bombal. Bien. Bueno, realmente la policía, como lo decíamos el otro día, está haciendo humanamente lo posible. Faltan todavía algunas cosas de mejorar en infraestructura para la policía. Se está trabajando, se está haciendo lo posible. Pero, bueno, fíjate que prácticamente no quedan chicos del pueblo. Los policías que tenemos son todos de afuera. Hay casos de chicos que vienen de 300 kilómetros, que trabajan 7 días y se van 7 días a la casa. Mandan chicos que no conocen a la gente del pueblo realmente. Y del pueblo no hay ningún inscripto para entrar a la policía. Es un problema que yo creo que por los sueldos que tienen, ahora tienen que estudiar dos años para ser policía. Y bueno, no es un problema de la localidad, de toda la provincia, creo que de todo el país, que cada día hay menos policía. Ese es un grave problema. No contamos con las personas que tendríamos que contar. Bien, esa es la opinión de Gustavo. A Raúl le voy a preguntar sobre el servicio de gas natural. ¿Qué considera vos? ¿Buena la atención? ¿Es eficaz? ¿Las tarifas son las que corresponden o no? Sí, yo pienso que sí. Por ahí escucho que le falta gas a algunas personas o desde un medio económico que no llega, que ahí podría, yo sería la idea de buscarle la forma, a ver qué ejemplo te puedo dar, de una persona grande que a lo mejor tiene que agarrar un hacha, como quien dice, y hacer leña, te das cuenta. Yo creo que el servicio es bueno, bienvenido sea cuando vino el gas de acá a Bombal. Y las tarifas, bueno, ellos dicen que, según hablando así con la gente que está en la ILEGAL, que son bajas, bueno, por el tema del gobierno, pero no, no, o sea que, por lo que veo que uno paga, son muy altas, así que pienso que está bien eso. El subsidio del gobierno. Están subsidiados, claro, o sea que se partió la gente, pero... Bueno, tu opinión, ah, perdón, no es que me olvides, pero ya lo tenía anotado acá. Ah, la pregunta de un servicio de Bombal es referida a los bomberos. La actuación de los bomberos, la relación que tiene con la comunidad, ¿a vos qué te parece? Excelente, excelente. Los bomberos excelentes, porque no nos olvidemos que ellos lo hacen de corazón y a pulmón, y eso vale mucho. Ellos no tienen remuneraciones, y eso es importante. La actuación que ellos tienen así desinteresadamente con cualquier persona del pueblo, porque yo pienso que cualquier persona que necesite, ellos están. Siempre han estado... No tienen, claro. Además que tienen un sistema, un nivel de perfeccionamiento, están alcanzando, que es elogiable. Sí, sí, es verdad eso. Entidades más destacables de nuestra localidad. Se perfeccionan continuamente. Bueno, continuamos. No estamos todavía para hacer pausa, pero vamos a seguir haciendo preguntas. Bueno, estábamos ahora con el número uno otra vez, pero vamos a hacer una cosa. Para que vean que esto es muy democrático, vamos a hacer así. A este lo ponemos acá, y a este lo ponemos acá. Porque si no, van a decir, estas preguntas ya están acomodadas, y están... Ahora cambiamos, vamos a ver qué pasa. A ver qué color elige. Bueno, seguimos con el rosa. Ah, esto que esto es democrático. Estamos cada uno convencido totalmente de nuestros ideales, de lo que es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en un futuro. A ver acá. Otra pregunta comunitaria que corresponde a Bombal. Ahora sí, vamos bien. Yo te pregunto, María, por... Decime, ¿qué opinión te merece a vos el servicio de barrido y limpieza de Bombal? Barrido, limpieza de calle, todo... ¿Cómo está el asunto ese? Bueno, para mí está bien, salvo que en algunas bocacalles, pero no es porque lo limpien mal o porque cuando se usa, que llueve y la gente pasa, que hay un poco de agua, pero no, no, la gente trabaja muy bien. Bueno, la opinión de María Inés Amiquetti, una de las precandidatas a la Comisión de Fomento de Bombal. El número dos. ¿Cómo anda el Tribunal de Falta, Gustavo? ¿Trabaja bien? ¿Es eficaz? Sí, el Tribunal de Falta realmente trabaja bien. Hay muchas cosas por ajustar, sobre todo, como lo decimos siempre, la cultura, imponérselo a la gente. Como vos decías, si los ciudadanos quieren, podrían colaborar más, pero el Tribunal de Falta está trabajando bien. Se están marcando las infracciones, yo creo que hoy la mayor infracción que tenemos en Bombal es el vertido de agua a la vía pública. De hecho, ya en la localidad de que está el Tribunal de Falta van más de mil boletas hechas, bastante más de mil. Por ahí hay personas que piensan que la boleta no se cobra, si en algún momento las boletas se cobran porque si vos ibas a sacar un carné a la comuna tenés que presentar el libre de deuda y sea por la infracción que sea no vas a tener el carné si no pagas la boleta. Así que se está trabajando bien. Bueno, le vamos a preguntar al número tres. El servicio que presta la comuna como sala mortuoria de acuerdo a tu opinión ¿cómo funciona eso? Bueno, uno lo ve porque cuando va por ahí con algún bueno, por suerte tengo un familiar de hace unos cuantos años pero bien, yo creo que bien y a lo mejor estaba el servicio que era de acá pero bueno, ahora lo está haciendo con la gente de Firmal yo pienso que bien. No he sentido queja de eso. Que a lo mejor por ahí se dijo cuando que estaban los coches de acá que por ahí bueno pero bueno Gustavo según yo estuve andando algunas veces con él que esos coches estaban muy viejos y pienso que bien en ese sentido no creo que haya reclamos de eso. Bueno, por último a la número cuatro ¿cómo anda la Secretaría de Deportes de la comuna? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo funciona eso? Bueno, linda linda porque intervienen todos los chicos que eso es importante y los deportes en los chicos tienen que existir porque es la vida de ellos. El chico que está en un deporte no se dedica a otra cosa mala. No sé si me explico. Por supuesto, el chico que sale de la calle está ocupado en algo no piensa cosas extrañas. Exacto, yo con mi marido veíamos a Yami por ejemplo que le gusta andar en la moto y le digo dejálos que estando todos juntos disfrutan la pasan bárbaro y no hacen otras cosas que son malas para ellos. La juventud tiene los deportes son lo más importante. Bien dice el refrán menzana incorporézano. Así que si sacamos los chicos a través del deporte de la calle no van a pensar en otra cosa rara. Nos estamos entusiasmando bastante con las preguntas no sé cómo andarán ustedes pero me está haciendo señal director de cámara todos estos colaboradores que tenemos acá que son muchos que tenemos que ir a un corte y enseguida volvemos bueno entonces vamos a hacer un corte y enseguida volvemos con más preguntas. Y bien amigos ya estamos entrando no sé si en la parte final del programa pero nos estamos acercando a ese momento tan desdichado de tener que despedirnos a todos ustedes. No va a ser ahora en este momento pero quedan pocos sobres ya vamos a seguir preguntando a la número uno a ver que ¿vas a cambiar o vas a seguir? No voy a seguir. Vas a seguir pero el color de la UCR también es bueno un poquito mira blanco y rosa por algo lo elegiste eh cabulera ¿qué te parece? Vos fíjate cómo la vengo a descubrir ¿no? Bueno vamos a ver ¿qué toca acá? Uy este está pegado una sorpresa debe haber un billete decime vamos a a contestar algo de salud bueno no esta es personal no es comunitaria la pregunta decime ¿qué opinión te merecen los planes sobre educación sexual integral en las escuelas me imagino si a mi me parece que está bien que los chicos desde chico sepan sobre todo por todas las enfermedades por todas las cosas que a mi me parece bien a su debida edad a su debida edad y con especialistas con profesional con el sí con el profesional con una persona capacitada para darle la educación y digamos esta ayuda que se va a otorgar ahora ya se está otorgando a las embarazadas ahora ¿te parece una buena medida de parte del gobierno nacional? bueno es una buena medida mientras se utilice en forma racional digamos porque a lo mejor para cobrar un plan pienso que no sigan al embarazo claro pienso que no que toda mujer que una madre no va a hacer eso para cobrar un plan tener más hijos y después poner a lo que sucede o a la vida porque después se cortan los planos suceden cosas pero está bien implementado cuando la gente también está educada de los hijos que pueda mantener o que puedan hay una frase que por ahí una palabra que nos sale en común a todos en cualquier espacio en cualquier lugar y sobre cualquier tema la palabra educación siempre está ahí palpable flotando dando vueltas está en el aire está arriba la mesa en cualquier momento y en cualquier lugar siempre estamos sobre eso yo creo que la educación es la madre de todas las cuestiones que va a tener que solucionar nuestro país respecto de esto te voy a dar mi opinión personal yo considero que una mujer o un hombre cuando conciben van a concebir un chico y saben que no tiene que meterle en la boca para darle para criarlo para que sea un ser humano son tan criminales como aquel que empuñe un arma porque está trayendo una vida está engendrando una vida que ese chico va a andar dando vuelta por ahí sin saber qué pasa a ver quién le puede dar una migaja de pan a la buena de Dios como quiere decir así que esa es una cuestión pura y exclusivamente de educación vamos al número 2 seguimos con lo mismo ustedes no se cansan son fieles a la conducta qué bien bueno vamos a ver acá el número 2 bien esto vamos a hacerlo comunitario decime qué reflexión a vos te merece la explosión de la central atómica de Japón la Fukushima eso estuvo mal construido fue una cosa por supuesto impensada un tsunami de semejante característica qué hay que hacer con eso si no creo que mal mal construido creo que no seguramente alguna falla tuvo porque bueno si no no hubiese pasado lo que pasó pero yo creo que los países muy desarrollados están siempre al límite con estas cosas esto a lo mejor era impensado y no se podía prever ¿no es cierto? una cosa de esta pero creo que esos países están siempre al límite con todas estas cuestiones que bueno terminan dañando prácticamente todo el mundo sobre ese mismo tema le voy a preguntar al número 3 la central de embalse de Río Tercero en nuestro país que también es una central atómica ¿tiene que seguir funcionando? la verdad que discúlpame ese tema no lo conozco no te puedo contar porque no sé cómo es el tema vos sabés pero que en el embalse hay una central nuclear sí bueno esa central nuclear sabés que está vencido ya en su año útil de servicio que se le ha hecho un emparche se ha hecho un pequeño retoque por necesidades energéticas de más consumo todos los días hay récord de venta de consumo y se le ha a esa central se le ha prolongado con un riesgo enorme porque te voy a dar un dato por ejemplo con los depósitos que tienen de los residuos están guardados en un galpón cualquiera que si llega a chocar una avioneta porque puede suceder cualquier cosa eso se llega a destruir produce la contaminación de todo el embalse de Río Tercero bueno como decía recién Gustavo que allá quien prevía el tsunami hizo un desastre y acá puede pasar un avión como decimos cualquier cosa nosotros seguimos postergando y le damos más vida útil a las cosas que no debería hacer bueno a la número 4 ahora voy a hacer a vos te toca bien decime habría que aprovechar mayormente acá los ríos con la energía hidráulica o que otro tipo de energía se puede producir acá en la Argentina por los ríos construyendo diques y si seguro seguramente el régimen de lluvia que está decreciendo no influiría sobre eso ¿cómo que no? claro porque hay un gravísimo problema en muchos lugares donde tienen energía hidráulica la falta de lluvia cuando generalmente se presentan los efectos de la niña o el niño la niña creo que es la lluvia la lluvia el niño entonces la sequía ¿cuál es? la niña la lluvia el niño la sequía poner uno de esos dos se manifiesta tenemos un régimen de lluvia bajísimo y en los problemas de falta de agua tremendo sobre este tema ¿a quién no le pregunté algo? a María a vos no te pregunté no la forma del aprovechamiento de la energía eólica tenés conocimiento de lo de que es el aprovechamiento a través del viento ¿sería factible por acá en esta zona? me parece que mucho viento no hay por esta zona más por el sur sí más por el sur vos sabés que se lo pregunto a propósito sabemos que en el sur hay mucho viento hay ráfaga de mucho viento por eso hay emprendimiento pero hay estudios también realizados sobre ese asunto de la energía eólica y el aprovechamiento también de la diferencia de las mareas la diferencia de mareas también en algunos países en los países bajos por ahí lo saben aprovechar así que por acá no sería factible eso para mí no pero bueno habrá que estudiar eso sí que es de alto costo de instalación pero después es de una energía renovable y sumamente barata así que bueno vamos a sacar otra preguntita ¿a quién le tengo que por María empiezo otra vez? no Raúl ah Raúl a ver vos seguís con el 3 el 3 sí ah porque le habíamos hecho una pregunta comunitaria claro así fue el asunto me ando medio confundido ya hablan tanto estos chicos se nos está mareando el conductor el conductor el 3 vamos a contestar sobre el hogar de los abuelos habría que tener una capacitación previa del personal que pueda trabajar ahí y yo creo que sí sí porque atender un abuelo necesita yo creo que hay enfermeras esas cosas yo pienso que sí que habría que capacitar personal primero que tiene que tener una capacitación quien atienda al abuelo bien no por la comida esas cosas pues bueno la comida no 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 que también tiene que haber sí bueno tiene que ser la comida pero bueno el que hace la comida digamos le dictan algo como tiene que ser la comida está pero en otro las cosas de los abuelos la salud de los abuelos esas cosas yo creo que sí y díseme cómo harías vos para mantener el hogar ahí tendrías que cobrar una tarefa para el abuelo que esté internado sería todo a costilla de la institución que va a regir eso sí no 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 conozco bien el tema yo sé que hay lugares que cobran en todos lados cobran porque bueno ahí el que tiene el que cobra digamos la jubilación con esa plata pagan digamos los gastos que creo que no alcanzan tampoco así a lo mejor esa pregunta se la tenemos que tirar Gustavo porque está en el tema no podemos ya sacó varios billetes premiados Gustavo no estoy en el tema pero yo sé que cobran y sí porque bueno salvo que la provincia la nación te mande el dinero pero yo creo que no lo mandan o sea que a vos te dan crédito te dan suicidio para que vos haga la barra de abuelo pero no te mandan para que vos mantengas el abuelo digamos que muchas veces decimos las cosas de afuera es lo que decía en un principio en medio de la charla hay que conocer las cosas y ver las dificultades que nos presenta la burocracia las cosas engorrosas que hay en el medio hay un montón de factores que por ahí uno dice ¿por qué no se hace así? ¿por qué no se hace así? ¿por qué no hacemos de acá? ¿por qué no sacamos de allá? ¿por qué no ponemos del otro lado? y no sabemos en realidad es un tema muy difícil porque a ver cómo te puedo decir ¿quién puede medir el conocido de alguien? por ejemplo yo pienso que en ese tema tendríamos que trabajar todo digamos empezando por los políticos digamos los que estamos políticas junto con las empresas sí y eso yo creo que es una cosa que tendría que acá vamos a ver porque tendría que estar allá ese hogar que está hecho pero no quiero culpar a nadie el tema que no está pero yo sé que hay problemas pero por eso digo que tenemos que estar todos trabajando sobre eso aparte de los políticos toda la comunidad las empresas y eso tiene que funcionar bien bueno me alegro mucho ojalá le encuentren la forma de eso hacerlo ahora vamos a Sara vamos está de acuerdo todavía falta poco ya se termina este este digamos este vamos a tener que ir cortando porque el tiempo el señor director lamentablemente me está haciendo seña no sé si a ustedes los que están viendo les habrá gustado esto o no pero vamos a ver acá me gusta el asunto decime esto es tema relacionado con las adicciones ¿cómo hacemos para controlar la venta de alcohol tabaco y otras cosas menores? qué tema cómo hacemos y en los lugares donde lo expenden lo tienen que determinado ahora yo creo que tienen prohibida la venta de alcohol sí eso es lo que dice la ley eso es lo que dice la ley el espíritu de la ley sí y el tabaco bueno el tabaco hay unos carteles enormes en cada uno de los atados de cigarrillos donde dice que es perjudicial para la salud pero los chicos cuando salen a la en la casa lo ideal es inculcárselo en la casa pero cuando salen a la calle volvemos al tema de educación cuando salen a la calle ¿cómo haces para controlar eso? el tema de la droga para mí tristísimo tristísimo creo que para todos tristísimo una cosa que no que destruye la juventud da pena verlos cuando están en esas condiciones también da pena verlos cuando están alcoholizados pero el alcohol no los destruye tanto mentalmente el alcohol es el primer escalón de las adicciones está bien el primer escalón el alcohol no lo acepto tampoco es decir me da tristeza también pero por lo menos no los destruye mentalmente no los no los pues viste que pierden el control los chicos que están drogados por supuesto en cambio con el alcohol y bueno y un cigarrillo de última si se fuman unos puchitos los fines de semana es más tolerable que la droga para mí la droga es lo peor bueno y decime ¿cómo veo la prohibición de fumar de fumar esto respecto al tabaco en tabaco en lugares públicos ya sea lugares públicos o de cualquier cosa ¿la prohibición? no me parece una buena medida me parece una buena medida porque el que fuma no se da cuenta de lo mal que es que hace el humo del cigarrillo a las demás personas y bueno si tiene ganas de fumar la persona a mí me gustó mucho fumar yo soy honesta no voy a ser hipócrita decir que no y bueno lo dejé pero si yo tuviera que fumar un cigarrillo lo fumo afuera ¿cuál es el problema? ¿por qué voy a molestar con mi cigarrillo a otra persona que está al lado mío? me parece bárbaro no se lo tiene que tomar a mal el fumador si perjudica a otra persona levantate y anda afuera a fumar qué sé yo eso es lo correcto bueno ahora vamos a hacer una cosa como el tiempo se nos está terminando y como las cosas las hemos hecho lo más sencillamente posible creemos que creemos creer que todos nuestros televidentes han comprendido nuestras intenciones de hacer un programa diferente distinto vamos a hacer de estos sobres que nos quedan por razones de tiempo vamos a separar cuatro y vamos a hacer las últimas cuatro preguntas para terminar el programa empiezo por como siempre no te pregunto el color ahora porque no estamos perdieron la identidad bueno está bien ahora mando yo bueno está bien yo toco roja bueno como conductor a ver una pregunta de para todos ¿qué opinás de la clasificación previa de los residuos como están haciendo en muchos lugares que clasifican los residuos por categoría vidrios cartones bueno es una buena medida porque de ahí después se pueden reciclar todos los residuos y después llegaríamos con el reciclado de residuos a basura al cero así que para mí está muy bien se tenía que implementar al señor Gustavo eh se controla la fumigación alrededor del pueblo en los 1500 metros que dice la ley de fitosanitario una cosa así si si estamos adheridos a la ley provincial a eso me confía un convenio eh o sea 1500 metros en total hay 500 metros nervisidas otros metros bueno si se controlan eh lo importante es la buena predisposición de los ingenieros de la localidad que son los que venden los productos que por ahí si no sería mucho más difícil controlarlo y si vienen avisan cuando van a fumigar esos metros se va a controlar el viento lo hacemos a través de la guardia urbana de una persona que tenemos junto con el ingeniero que vende el líquido y si se está controlando se está controlando faltan muchas cosas por hacer pero se está controlando bueno el número 3 acá no se fue no se fue decime vos como ves el pueblo en cuanto a la contaminación ambiental la polución los ruidos este todo como te parece está bien en un pueblo digamos así ambientalmente de contaminación no sé bueno recién que hablaba del tema de ese problema de la fumigación que se tiene que controlar está bien el ruido por ahí hay algunos ruidos que molestan que yo creo que habría que controlarlos yo soy una persona que me parece que no tiene que haber un auto una moto con ruido o sea bueno se le rompió un día o dos sí pero en un pueblo que acá nos conocemos todos yo pienso que cuando uno lo ve varias veces ya que anda con algo haciendo ruido que bueno decirle que lo arregle polvillo olores nauseabundos bueno el tema de olores bueno sí olores se siente acá en la fábrica un poco pero polvillo tenemos gran problema de la serialera acá cerca que se hicieron acá que bueno yo creo que con el tiempo ya se ve que están comprando digamos alejado del pueblo para yo creo que dentro de un año yo creo que ese tema se va a tener que controlar también el tema de los acopios cereales la número 4 estarías de acuerdo con la eliminación total una campaña intensiva sobre la eliminación total de las bolsas plásticas en los comercios como no ha implementado en otros lugares estaría de acuerdo muy severamente estaría de acuerdo estarías de acuerdo que volver a la vieja bolsita de papel o el bolsito sí o la bolsita de papel sí bueno me alegro mucho vamos avanzando tengo unos 5 minutos más señor director gracias por la licencia entonces vamos a seguir avanzando ya estamos terminando con este programa que hemos realizado por primeras en vivo en simultáneo con los 4 candidatos este de de aquí de de la localidad bueno ahora vamos a empezar al revés voy a empezar por la 4 te pregunto ¿quién va a ser el campeón de la AFA este año? estudiante te doy estudiante a ver Vélez Arfield Arsenal Alboy Huracán 5 te dije yo no entiendo nada de fútbol Osvaldo bueno pero lees a veces pero bueno qué sé yo Huracán Huracán para la número el número 3 vamos al revés ¿quién va a ser el campeón? Godoy Club River Plate Argentino Sur Olimpo o Gimnasia Godoy Club de Mendoza de Mendoza Godoy Club para el número 2 Banfield San Lorenzo Racing Colón o Newell es complicado Newell creo que no pero bueno puede ser Racing puede ser Racing y bueno para el número 1 Lanús Boca Juniors Independiente Tigre o Quilme Tigre me gusta Tigre bien ha mostrado la uña yo quisiera que sea San Lorenzo pero bueno nos acercamos al final nos quedan solamente dos preguntas para hacerle a ustedes ya ven que acá hay de todo hasta deporte porque así nos distendemos un poquito no podemos hablar todo el día de política es necesario hablar de todo bueno mira que bien volvemos a la comuna vamos a ver ahora que voy a empezar justamente por el número 2 como anda la poda o escamonda que no se bien cual es la diferencia poda o escamonda se dice ah bueno ahí no te puedo ayudar porque no se como se yo lo conozco por poda bueno en algunos lugares dicen escamonda pero yo la verdad que no tuve tiempo de buscar el significado bueno el tema de la poda es complicado porque a nivel provincial la gente de medio ambiente no permite la poda de árboles realmente yo creo que hay que hacerlo porque si no en un futuro vamos a tener un problema como hoy lo tiene Vigan cuando las plantas son muy grandes después no hay manera de podarla tenemos otro problema que es el cableado del pueblo que hay lugares que si tenemos que bajarla y más que en otros lugares porque si no en un día de viento nos quedaríamos sin electricidad en la localidad pero bueno si nosotros lo hacemos lo hacemos todos los años ya empezamos a hacer las presentaciones ante medio ambiente de la provincia para que nos deje podar pero si se va a hacer como todos los años bueno al número 3 a tu criterio la Secretaría de Bromatología de la Comuna funciona bien bien no estoy en el tema pero creo que sí que está funcionando porque veo que por ahí escucho que dicen que van a tal lugar así que creo que sí bueno para la número 1 ahora ¿cómo anda la recolección de residuos? la recolección de basura en Bombalmo es buena es eficaz es cumplidor por lo menos es muy buena le podemos poner un puntaje como de 10 por lo menos de muy bueno a bueno muy bueno sí la verdad que sí ¿por ahí anda? sí, sí anda bien bueno entonces quedaría para Sarita comentarnos algo de la guardia urbana ¿cómo ves el funcionamiento vos de eso? y yo lo veo poco porque porque si andan de noche yo bueno pero por ahí sentí algún comentario que tú que andan dando vueltas que vigilan que pasean que se van a tomar mate no, eso no lo sé hay un montón de cosas eso no lo sé no lo sé no puedo decir algo que no he visto pero sí lo he visto recorrer el pueblo ¿te parece que ese tipo de acciones da resultado? ¿o no? ¿se podía mejorar? supongo que sí supongo que sí si se hace como corresponde sí yo no lo veo tanto de día al tema pero sí de noche porque bueno si suceden cosas en el pueblo aún andando la guardia urbana ¿qué sería si no anduviera? ¿qué sería si no anduviera? por eso quiere decir que un cierto porcentaje hay que reconocerle de que tiene méritos no, por supuesto por su actuación no, no, más vale porque por ahí uno también puede decir a mí me parece que no sirve esto no da resultado hay que implementar otra cosa ¿hasta ahora? pero viste que andando la guardia urbana y todo sucedió el otro día lo de esta gente este Oliveri sí, escúchame y andando la guardia urbana y todo viste yo no sé cómo decirte si es realmente es necesario hay que cambiar algo no sé no se me ocurre en este momento qué es lo que puede ser qué se puede implementar para que sea más eficaz a lo mejor es más eficaz de lo que yo pienso pero si sucedió eso la otra noche andando la guardia urbana y bueno yo no me olvido cuando cuando yo era chica era joven creo que vos también te tenés que acordar cómo actuaba la policía de Bombal recorrían las calles de a pie y vos de repente ibas caminando y te los veía aparecer al señor Raful y al señor Morales que siempre me acuerdo de ellos dos en cualquier lugar del pueblo era una sorpresa estaría bueno que eso sucediera porque por ahí vos andás andás con un vehículo y estás delatándote que andás con el vehículo es distinto que vos aparezcas de repente en cualquier lado y donde yo pienso que la policía debe saber los lugares donde puede correr más riesgo de que se esconda la gente o algo por el estilo me parece no sé a lo mejor estoy hablando de más yo creo que cada uno en su función sabe dónde tiene que apuntar bueno muy bien bueno como última pregunta de la noche porque el tiempo nos apremia lamentablemente nos tenemos que ir pero la última pregunta para todos es comunitaria y está referida a la política vamos a a iniciar cómo empezamos con el número uno de estos cuatro personajes te voy a pedir que elijas uno y que me des tu reflexión sobre Eva Perón o sobre Leandro Alén o sobre Luciano Molina o sobre Carlos Reutemann elegí uno y decime bueno Leandro Alén fue presidente de la Argentina y bueno para mí marcó la historia y también la historia del radicalismo pero marcó una historia para el país porque fue el primero que decretó las ocho horas de trabajo que ayudó mucho al obrero estoy preguntando de Leandro Alén no de Hipólito Yrigoyen perdóname no sé yo no conozco muy bien pero me parece que yo te dije Leandro Alén por ahí con tu entusiasmo radical por supuesto hacés muy bien me parece que te confundiste el personaje me confundí sí disculpen pido disculpas bueno también Alén para mí también fue un personaje por supuesto creador de la Unión Cívica el fundador de la Unión Cívica Radical y tío de Hipólito Yrigoyen claro después se enemistó con el tío y bueno ahí se creó la Unión Cívica Radical antes era Unión Popular bueno el número dos le voy a pedir que haga una reflexión sobre Ricardo Alvin Alicia Moró de Justo o Carlos Saul Menem bueno sobre Carlos Saul Menem realmente me parece que que bueno que él llegó al poder por un gobierno que hizo todo lo contrario que las bases de ese de ese partido político dejó asentada en sus momentos porque si hubo una persona totalmente antiperonista fue Carlos Saul Menem de acuerdo a tu opinión hizo todo lo contrario todo lo contrario que decía las bases del peronismo no si si por supuesto digamos que el número tres va a contestar si quiere sobre todo de estos personajes sobre Alfredo Palacio Héctor Campora Arturo Illia o Fernando de la Rúa Héctor Campora que fue un gobierno que hubo elegido democráticamente y y trabajó mucho digamos en el en el regreso del del general Perón si bien estuvo poco en el gobierno bien poco mucho pero estuvo fue presidente de de la nación Campora Solano Lima la fórmula y sobre todo ahora le voy a preguntar a Sarita la reflexión final sobre uno de estos personajes Eduardo Dualde Raúl Alfonsín Lisandro de la Torre o Carlos Reutemann bueno Carlos Reutemann hizo más o menos un buen gobierno en Santa Fe me gustó bueno que tuvo fallas como cualquiera pero bueno bueno me gustó la que tenga fallas como cualquiera es ser humano es ser humano así que todos somos es como decíamos antes somos críticos pero hay que estar en los lugares que te parece y ocuparlos amigos yo creo que hemos llegado casi al final de este programa de Tribuna Libre yo le voy a agradecer nuevamente a todos los que han participado de este programa que se ha realizado por primera vez en vivo con los cuatro candidatos simultáneamente este mi agradecimiento personal y también del canal pero les tengo reservado una sorpresa esto con esto vamos a culminar no hay más preguntas pero una sorpresa ustedes saben que se presentan cuatro listas acá Monbal cuatro agrupaciones eso es lo que creen ustedes yo también voy a ser candidato yo les voy a voy a ser candidato y voy a presentar mi plataforma en este momento qué haría yo si fuera candidato si yo fuera candidato tengo estas propuestas lo primero que haría en base a que queremos hacer un parque industrial la construcción urgente de una línea de 33 kilovol ubicada en Monbal porque el día que nos ocurra un siniestro climático que se tumbe la línea nos vamos a pasar días y días sin energía no podemos tener un parque industrial si no tenemos provisión de energía tenemos comunicaciones terrestres comunicaciones de distinto tipo y no tenemos energía asegurada tenemos energía gracias a Dios segundo haría un nuevo estudio hidráulico para otra canalización que no sea la existente hay que sacar el agua de Monbal por otro lado porque Monbal cuando sube mucho mucho sé por qué razón no sé pero porque tenemos esas famosas curvas de canal que no tienen solución pintaría las sendas peatonales en las calles de mayor circulación donde el peatón tiene prioridad por ley el auto se tiene que detener obligatoriamente para darle paso al peatón usted tiene la línea pintada pasa cualquier anciano niño impedido como yo pasa tranquilamente en las principales donde haya mayor circulación bueno tramitaría la autovía Rufino Rosario seguro por la ruta 14 nuevamente eso tendría que pasar si o si por Monbal tramitaría una línea de transporte público hacia Venado Tuerto vía Firmay y otra por Melincué porque Rosario dentro de unos años no se va a poder ir más por acá crearía una banda de música municipal como Secretaría de Cultura integraría a Bombal a otro departamento que no sea Constitución porque Villa Constitución para nosotros es un contrapeso no sirve por distancia por un montón de cosas estamos más apegados para esta institución de este lado por sanidad por seguridad por transporte por un montón de cosas crearía un registro de habilitación de combis y remisas habilitado únicamente por la comuna con todas las medidas de seguridad haría una reunión bimestral abierta vecinal y obligaría a la minoría a concurrir reglamentaría la instalación de acopios crearía un museo municipal e investigar sobre la historia de Bombal y premiar aquellos que lo haga solicitar la urgente construcción de una rotonda en la ruta 33 y 14 en forma urgente crearía cinco centros vecinales como está dividido el pueblo en cuatro pedazos por la división de San Martín y Altamirano y un centro vecinal atrás de la vía tendría un registro de tenencia de perros el escurrimiento de las piletas necesariamente tendría que hacer los camiones atmosféricos como lo hacen en otras localidades y me evitaría que tiren el agua a la calle y por último propondría una reducción de impuestos por cumplimiento de pago de todos los impuestos aquel que pague todos los impuestos puntualmente y le rebajaría de acuerdo a la escala a los jubilados el 10% a los empleados el 5% a los cuentas propistas el 4% al comercio el 3% a la producción agropecuaria el 2% y a la fábrica el 1% los que estén todo el día y pongan tienen ese descuento ese sería mi plan de gobierno señores así que yo no sé si no voy a ser candidato bueno amigos este María Inés número 1 muchísimas gracias por haber participado número 2 Gustavo lo mismo gracias muchas gracias por estar presente Raúl también lo mismo para vos y tu agrupación y Sara por supuesto muchísimas gracias por usted la última palabra de agradecimiento por supuesto que es para la mayoría para la inmensa mayoría de gente que no ha estado viendo esta noche aquí en Tribuna Libre siempre por Canal 11 hemos tratado de hacer un programa especial espero que sea de vuestra aprobación y si no ha sido así llamen al canal al 497 752 y digan qué cosas no les gustó así en el próximo programa de Tribuna Libre lo puntualizamos también sé que han quedado muchas cosas en el tintero pero hemos tratado de brindarle por primera vez este programa esto ha sido todo aquí en Tribuna Libre y por Canal 11 donde le damos valor a lo nuestro muchísimas gracias y suerte para todos buenas noches gracias